El nuevo coordinador de salud de la zona 3, quien reemplaza a Claudia Ávila, se hizo presente en la provincia de Pastaza. Vector David Pulgar Aro se me ha designado como nuevo coordinador zonal número 3 del área de salud a desempeñar las funciones que se realizaban o que se realizaban anteriormente por la doctora Claudia Ávila. Para mí es un gusto trabajar en esta zona, trabajar particularmente en los centros de salud, trabajar al nivel primario de atención primaria de salud y particularmente trabajar en cuando son los hospitales de nuestra zona. Es un gusto para mí conocer esta provincia de Pastaza, que en algún momento la había visitado, pero no tenía el agrado y el orgullo de conocer tanta magnitud que tenemos aquí de centros de salud, hospital. Comprometió su trabajo sacrificado en beneficio de la población. Indicándole que mi trabajo es aquí con mucho sacrificio, un trabajo con mucho esfuerzo que lo va a realizar en beneficio de la población. He tenido el gusto de que la señorita ministra de salud me ha designado como coordinador y la confianza de ella ha estado siempre dada, dada hacia hacer un trabajo comprometido con la institución, un trabajo comprometido con nuestros usuarios y particularmente enfocarnos mucho en lo que es el nivel primario de atención de salud. Pulgar informó el trabajo que ha venido realizando anteriormente. Para mí es importante venir trabajando desde un centro de salud, como se los dijo anteriormente, he estado como director de centros de salud, director distrital de algunos lugares, y donde en realidad nosotros hemos visto la necesidad del territorio, la necesidad de la población de contar con un sistema primario de atención de salud, trabajar en un sistema del modelo de atención integral de salud, donde trabajemos directamente en la parte individual, en la parte familiar y en la parte interculturalidad. Indicó que hay la posibilidad de contratar nuevos médicos, especialmente para disminuir la muerte materno infantil. La disminución acelerada de la muerte materno neonatal, nosotros tenemos previsto que nosotros aquí, dentro de nuestro hospital de Puyo, queremos la posibilidad de contratar intensivistas, de contratar neonatólogos, de contratar más ginecólogos, eso va a ser un compromiso como coordinación zonal. Para buscar que los médicos vengan a la Amazonía, existe algunos incentivos. Dentro de nuestras normativas como Ministerio de Salud Pública, tenemos algunos bonos que se les otorga a los profesionales que vienen acá, como son bonos de residencia, bonos de vivienda, y que en realidad es en alguna manera algo beneficioso para que ellos puedan estar aquí. También ver la posibilidad de modificar horarios hacia ellos, posiblemente en algún caso que los profesionales puedan venir a trabajar unos tres días, puedan trabajar luego en otro lugar, pero esa es la manera de nosotros coordinar directamente con el hospital y ver la factibilidad de que los profesionales especialistas puedan brindar su atención aquí. En relación al hospital del IES indicó que de acuerdo al compromiso del presidente, se construirá un centro de salud tipo C. En realidad, determinar que se ha dado este compromiso de parte de nuestro señor presidente en que se haga centro de salud tipo C y una adecuación del hospital básico que tiene el IES, es que nosotros estamos determinando que hacia la relación o hacia este pronunciamiento de nuestra máxima autoridad, tal vez no tendríamos que abundar en ese tema. Los pacientes no pueden directamente acercarse al hospital a solicitar una consulta. Hay que recordar que el hospital, siendo un hospital de segundo nivel, no admite pacientes autorreferidos, es decir, las personas no pueden venir directamente a solicitar una consulta. Romero reconoció que hay equipamiento, pero no hay profesionales médicos. En la mayoría de casos contamos con el equipamiento, pero falta el profesional. Profesionales faltantes serían. En este momento lo que nos está faltando es oftalmología, otorrinolaringología y el tema de neurología, que son las áreas que están con equipamiento, pero que aún nos faltan a los profesionales. Para Zona Visión en Noticias, reportó Mario Chico.